Yo sé que encontré tu gracia y paz en mi corazón Y cómo no pedí para que tu amor pueda transformar La vida de mi amigo Dios Que morese en su corazón Que en tu amor pueda él vivir La esperanza, la esperanza La esperanza que hay en mí La esperanza que hay en mí La esperanza, la esperanza Hace años escuché que Jesús volverá Con gozo acepté esa verdad La esperanza firme está Pues ahora bien yo sé Que mi Cristo muy pronto volverá Todo proclama con poder Y las señales anuncian ya el fin Atención, la vista levantad La redención muy cerca ya está Odio y guerras por doquier Violencia y maldad No dudes vendrá El buen sueño Su promesa cumplirá Por sus hijos volverá Si confiar pronto nuestro rey vendrá Todo proclama con poder Y las señales anuncian ya el fin Y las señales anuncian ya el fin Atención, la vista levantad La redención muy cerca ya está No creas que en mis días siempre brilla el sol Pues nubes aparecen y sin avisar Y cuando está oscuro Yo también tengo miedo No pienses que mis flores nunca morirán A veces he pedido y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso Más nada me impedirá Sonreír y alegre estar Yo puedo en él confiar A cada paso mi Dios conmigo está Y tengo paz En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Tengo paz No puedo entender Que en medio del desierto Renace la esperanza Por lo que tengo paz Tengo paz No creas que en mis días siempre brilla el sol No creas que en mí No quiero estar No creas que en mis días siempre brilla el sol Y cuando está oscuro Yo puedo en Él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está Y tengo paz, en Cristo tengo paz Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor Tengo paz, no puedo entender, que en medio del desierto Renace la esperanza por doquier El universo rige con poder, que me podría arrebatar La paz, las tempestades no me alcanzarán Si estoy contigo tengo paz Tengo paz, en Cristo tengo paz Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor Tengo paz, no puedo entender, que en medio del desierto Renace la esperanza por doquier Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tengo paz Tú eres mi luz y mi sanación Y me rendiré Si a tu lado estoy, seguro en tus manos Nada temeré Oh-oh-oh-oh-oh Tú eres santo, Señor Oh-oh-oh-oh Tú eres digno del Señor Solo en Ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás y un día volverás Nos vendrás a buscar y siempre reinarás, aleluya Tú eres mi luz y mi sangre Tu salvación y a Ti me rendiré Si a Tu lado estoy, seguro en Tus manos nada temeré Oh, Tú eres santo Señor Oh, Tú eres digno del hoy Solo en Ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás y un día volverás Nos vendrás a buscar y siempre reinarás, aleluya Solo en Ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás y un día volverás Nos vendrás a buscar y siempre reinarás, aleluya Ven Jesús, ven Jesús Ven Jesús, ven Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata ahora, ven Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata ahora, ven Señor Jesús Solo en Dios Solo en Ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás, ven Jesús Pues yo sé que vivo estás y un día volverás Pues yo sé que vivo estás y un día volverás Nos vendrás a buscar y siempre reinarás, aleluya Solo en Dios Solo en Ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré Solo en Ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás y un día volverás Nos vendrás a buscar y siempre reinarás, aleluya No, 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 no... ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Amén. Hermana Judy, muy buenos días. Yo recuerdo que el año pasado se llamó familias, ¿no? Estaban las familias integradas a los 10 días de oración. Hermana Judy, este año, ¿cuál es el énfasis para estos 10 días de oración? Buenos días, Pastor Edinson. Buenos días, queridos hermanos, amigos que están conectados. Sí, hoy iniciamos los 10 días de oración con una nueva temática, un llamado a la oración y, por supuesto, mensajes de los tres ángeles, ¿no? Que nos va a acompañar estos 10 días, Pastor. Qué maravilloso. Entonces, el mensaje de los tres ángeles lo vamos a desarrollar en los 10 días. Bienvenidos a esta maravillosa experiencia, esta aventura de caminar con Dios, no los 10 días, sino a fortalecer en estos 10 días de oración. Claro que sí. A nuestros hermanos que están conectados, les pedimos compartir este enlace para que muchas más familias se puedan conectar y también poder participar juntos del lanzamiento e inicio de los 10 días de oración, Pastor. Así es. Y además, pedimos que usted pueda poner ahí sus pedidos de oración, porque al finalizar, después del mensaje, y está con nosotros el Pastor Farid, tendremos momentos de oración intercesora. Por favor, escriba, porque es muy bueno unirse en oración, ya que estamos en una llamada urgente a la oración. Claro que sí, Pastor. Entonces, vamos a iniciar el programa alabando al Señor, juntos cantando este hermoso cántico. Al orar, me acerco más al Padre. Estudiar me libra de pecar. Meditar en su gran sacrificio, por mí, alabar, me acerca más a Dios. Al orar, confieso mi pecado. Estudiar me fortalece más. Meditar en su amor incomparable. Al orar, me acerco más alabando el nombre del Señor. Quiero orar, por todos mis hermanos. Estudiar, que el fin muy cerca está. Meditar en sus dulces promesas. Y alabar, a Cristo el Salvador. Estudiar, mañana tras mañana. Aprender para testificar. Servo fiel, seré de Jesucristo. Al orar, estudiar, meditar y alabar. Me acerco más alabar. Al orar, estudiar, meditar y alabar. Me acerco más alabar. Al orar, estudiar, meditar y alabar. Me acerco más alabar. Al orar, estudiar, meditar y alabar. Gracias a sus hijos de todo el programa. En sus hijos de todo el programa y de todo el programa. Y también en tu corazón. Vamos a ir en el rostro y vamos a orar. Querido Padre, gracias por la bendición de la vida. Gracias Padre por despertar esta mañana. Escuchar las alabanzas. Entregar nuestros corazones a ti. Y gracias por que tu palabra sea, Padre, esta mañana. Quien aviva nuestros corazones. Padre, queremos tu compañía en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Con seguridad, cada uno de nosotros está esperando con ansias poder leer, poder estudiar la palabra del Señor. Y también orar, ¿verdad? A nivel personal, como familia, como iglesia. Estos 10 días de oración serán una fortaleza para cada uno de nosotros. Vamos entonces ahora a pasar un video muy importante para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus prioridades? Del 10 al 19 de febrero participa de los 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Una jornada espiritual que nos motiva a buscar a Dios en las primeras horas del día. El tema de 2022 es Llamado a la oración, los mensajes angélicos y el reavivamiento de la iglesia. Como cada año tendremos una revista para facilitar el estudio del tema central. Asegúrate de obtenerla en formato físico o digital. Invita a toda tu familia, vecinos y amigos. Participen juntos de esta experiencia. Hagan una lista de las personas por quienes van a orar y anoten todos los pedidos que tengan. Durante el primer sábado de la jornada, el 12 de febrero, realizaremos un ayuno de 12 horas. Si aún no estás familiarizado con la experiencia, ingresa a la página del proyecto y entérate de todo. Finalmente, invita a las personas por quienes oraste a participar del culto de cierre de la jornada, que ocurrirá el 19 de febrero. No pierdas la oportunidad de participar. Y recuerda, la diferencia está en ti. Queridos hermanos y amigos, estamos en una ocasión muy especial. Estamos dando inicio a los 10 días de oración. Y tenemos la alegría de poder anunciarles que ustedes pueden seguir la programación a través de los temas. Son 10 temas, cada uno más lindo que el otro, en los que vamos a meditar acerca del mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que tiene que ver con la identidad del pueblo de Dios. Así que te animo para que cada día puedas seguir con la programación. En la lección de Escuela Sabática de Maestros, ustedes pueden acceder a todos los temas. Empezando con el día de hoy, en el que tendremos el tema que da inicio a esta programación. Y llegamos también hasta el día 10, dando una visión panorámica del mensaje de los tres ángeles. Así que no puedes perderte porque tenemos una linda programación y cada día temas de inspiración. Pastor Daniel, ¿tenemos alguna otra sorpresa más también? Buenos días, Pastor Montero. Claro que sí. Hola, hola. Qué gusto poder saludar a todos nuestros amigos y hermanos que hoy se conectan. Es bueno saber, Pastor, que para los adultos están los 10 días de oración. Pero también nuestra iglesia está preocupada por los aventureros, por los conquistadores. Y tenemos aquí el material para los aventureros que se llama Primero Dios. Para que ellos también puedan estudiar, puedan juntamente con los papás unirse en este estudio que va a fortalecer a la familia. También encontramos en el interior de este material, en la página 3, un código QR que es para los más pequeños. Para que también junto con la familia puedan unirse y fortalecer la vida espiritual de nuestros aventureros, de nuestros pequeños también. También, mi querido Pastor, tenemos esta revista que es para los adolescentes, que se llama igual Primero Dios. La adolescencia de hoy mezcla mucho palabras en inglés, palabras en español, así que... Han creado un nuevo lenguaje. Han creado un nuevo lenguaje para que pueda ser un mensaje oportuno para nuestros adolescentes. Pastor, nosotros sabemos que este sábado 12 es el día de ayuno y es el día de oración también. Y obviamente nuestros adultos tienen distintas maneras de poder ayunar. ¿Algunas por ahí usted recuerda, Pastor? Bueno, la manera de ayunar es, a veces nosotros tenemos un ayuno parcial, en el que las personas solamente toman fruta y agua quizás. A veces un ayuno total, en el que las personas se abstienen totalmente en ese periodo de consumir algún tipo de alimentos o solamente agua. Pero para nuestros adolescentes tiene que haber alguna manera de poder dirigir también el mensaje del ayuno para ellos. Claro que sí, Pastor. Y para ellos tenemos Oración de los Cinco Sentidos. Un programa muy bueno que ahí también lo están viendo proyectado en pantalla, que es poder hablar de estos cinco sentidos. Audición, visión, gusto, olfato y tacto. Oración de los cinco sentidos. ¿Y qué tiene que ver con audición? Bueno, escucharé mis cantos favoritos, cantos que me eleven a mi Creador. Ese sábado van a tener la posibilidad de escuchar todas las alabanzas musicales que van a elevar a nuestros conquistadores, a nuestros menores. A recordar aquellos coritos tal vez que nosotros hemos escuchado de más pequeños y que ellos también pueden interpretar. De la misma manera con el asunto de la visión. Cuidaré mis ojos de ver cosas que no agraden a mi Dios. Pastor, creo que esto es algo que junto ahí con la familia, la iglesia, algunos presencial, otros de manera virtual, pueden lograr. El gusto, comeré más verduras y frutas para mantenerme sano. ¿Qué le parece, Pastor? Me parece interesante porque se trata de un filtro especial para que puedan tener una mejor alimentación, alimentación saludable. Así que está lindo este asunto de la oración de los cinco sentidos. Dos detalles más, mi Pastor. El olfato, agradeceré a Dios por el aire que cada día nos da. Y finalmente el tacto, pondré mis manos y mis pies al servicio de Dios. No sé si recuerda usted ese cantito, Pastor, que los niños interpretan, ¿no? Cuidadito mis ojitos lo que miran. Al final dice que hay un Dios de amor que mirando está. Qué hermoso será que nuestros aventureros, nuestros conquistadores, nuestros pequeños también estarán participando de esta oración este sábado de los cinco sentidos. Amén, amén. Qué lindo, mis hermanos. Ustedes pueden ver entonces que la iglesia ha preparado materiales para todas las edades. Así que todos tenemos que participar de estos diez días de oración. Dios te bendiga. Vamos a continuar después con la programación. Amén. Tiempo. Para muchos es un aliado. Para otros, un villano. ¿Dónde está la diferencia? En promedio vivimos 78 años. ¿Qué hacemos durante este tiempo? Especialistas afirman que, sin interrupción, dedicamos 17 años al trabajo. Pasamos seis años estudiando, nueve años en internet y cuatro años desplazándonos de un lado a otro en medio del tráfico. También realizamos actividades biológicas, como los 28 años que pasamos reponiendo energías, cuatro años para consumo de alimentos y dos años para cuidados personales. ¿Tiempo libre para hacer lo que nos gusta o estar en familia? Ocho años. La diferencia está en ti. ¿Qué interesante recomendaciones que hemos escuchado, Pastor Edinson? Para la familia toda, para nosotros los adultos, material para los adolescentes, para los niños, es decir, para toda la familia, ¿no es cierto? La oración une a las familias y también nos une en todo el mundo, porque estamos entrando a estos 10 días de oración y yo creo que es una linda experiencia que los hijos también van a entrar a este plan. Claro que sí, claro que sí, les animamos a que como familia hagamos planes para reunirnos, tal vez en alguna hora, algún momento especial como familia y podamos todos disfrutar de estos 10 días de oración. Bueno, vamos a tener en estos momentos una alabanza musical por nuestra compañera y amiga Esther Pinedo. ¿Qué más, Pastor? Sí, y mientras ustedes escriben sus pedidos, ¿no? Mientras escriben sus pedidos de oración, porque al final tendremos momentos de oración intercesora, también ya nos preparamos a través de esta alabanza para escuchar el mensaje central a través del Pastor Farí Choque. ¡Gracias! 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 Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan Entrega tu vida a Dios Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios sabe, Dios oye, Dios ve Si todos tus sueños se pierden La vida se torna hostil O nunca te des por vencido Entrega tus planes a Dios Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios sabe, Dios oye, Dios ve Dios oye, Dios ve Gracias por ver el video. Muy buenos días, ¿cómo están hermanos? Qué bueno encontrarnos esta mañana para juntos poder repasar y empezar estos 10 días de oración que normalmente tiene la iglesia al iniciar el año para poder iniciar con poder las actividades de este año 2022. Venimos de un año un poco complicado, ¿no es cierto? Creo que muchos de nosotros pensó que la pandemia terminaría mucho antes. Seguimos todavía con números altos de contagios, pero eso nos motiva aún más a poder acercarnos a Dios. La iglesia tiene como iniciativa estos 10 días de oración y 10 horas de ayuno, normalmente al inicio del año y estoy seguro que tú también estás listo para unirte, estabas esperando este programa para poder dar inicio a estos 10 días. Tú que tienes tu folleto Escuela Sabática, habrás notado que este trimestre está un poquito más, con poquitas hojas más y es porque nosotros queremos que todos ustedes tengan acceso a la revista. Normalmente la teníamos por separado, pero este año la revista está en nuestros folletos. Así que si tú quieres acompañarnos esta mañana en la lectura y estos días quieres unirte a este gran movimiento, te invito por favor a abrir tu folleto en las últimas hojas del folleto, tú vas a encontrar la revista completa de los 10 días de oración. ¿Qué te parece? Así que es una iniciativa para que tú puedas tenerlo a la mano, para que no haya excusas, para poder juntos repasar estos 10 días. El título de esta revista es el siguiente, un llamado a la oración, dice los mensajes angélicos y el revivamiento de la iglesia. Un llamado a la oración. Esto me parece muy interesante porque la iniciativa de orar, la iniciativa porque oremos, no viene de nosotros, sino viene de Dios. Y hoy día quería repasar con ustedes dos citas interesantes. La primera se encuentra en la introducción de este programa, que está también allí en sus folletos. Dice así, en el libro En Lugares Celestiales, página 73, dice así. Toda promesa que está en la palabra de Dios es nuestra. Todas las promesas que están en la Biblia son nuestras. Al orar, dice, hagan referencia a la palabra empeñada por Jehová. Interesante, cuando oremos, hagamos énfasis. Recordemos que Dios empeñó su palabra, dice aquí el texto. Y por fe reclamen sus promesas. No dice, pidan sus promesas, dice, reclamen sus promesas. Su palabra es la seguridad de que si piden con fe, recibirán toda bendición espiritual. Sigan pidiendo y recibirán abundantemente, mucho más allá de lo que piensen. Interesante, que este texto es como si Dios está con las ganas de darnos tantas bendiciones y que solo está a la espera de que podamos orar. Solo está a la espera de que nos pongamos de rodillas para orar. Y el texto de esta mañana, las citas que hemos leído esta mañana, nos orientan a eso. Yo quería solo repasar una de las citas del día de hoy. El día de hoy se titula, la urgencia de la oración. Es una urgencia, pero cuya iniciativa parte de Jesús. Y eso me parece muy interesante, que es Dios mismo o Jesús el que está a la espera de nuestras oraciones. Él es el que tiene la iniciativa. Como dice Apocalipsis, Él está a la puerta llamando nuestro corazón para que podamos rendirnos a Él. Por eso el título de estos diez días es un llamado a la oración. Es Dios quien nos llama para orar. Y en el texto de hoy yo encontré tres deseos, tres deseos que tiene Jesús para que oremos. Y está en el libro The Signs of the Time, o las señales de los tiempos, el 13 de octubre de 1892. Escribió Ellen White lo siguiente. Jesús está esperando. Esta palabra ya nos dice que es un deseo de Dios. Él está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darle la inspiración santificada de su espíritu y transmitir a su pueblo su influencia vitalizadora. En otras palabras, Dios es el que quiere darnos ese Espíritu Santo. Jesús está esperando que le pidamos. Jesús está con las ganas de que nosotros nos pongamos de rodillas porque Él tiene una abundancia de cosas para nosotros. Lo primero que nos quiere dar en esta cita, dice, es darnos la inspiración santificadora de su espíritu, dice aquí, y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. En otras palabras, lo que Él quiere darnos a través de su influencia es darnos vida, dice, su influencia vitalizadora. Es lo primero que Dios está esperando de nosotros para que oremos. Está esperando para darnos su influencia, para que a través de su espíritu podamos tomar buenas decisiones. Por eso dice, para darnos inspiración, para que podamos ser inspirados por Dios. Es lo primero que dice esta cita que Dios desea. Sigue diciendo la cita, también desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y las habilidades de sus agentes humanos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, incluso usa la palabra desea, dice que Dios desea que entendamos de que nuestro corazón no puede estar dividido. Él desea que lo amemos solo a Él, que lo pongamos en primer lugar. Que Él sea el centro de nuestra vida. Esto dice el texto, ¿no? Y que cuando lo hagamos, Él está, Él dice, Cristo quiere, Él quiere, Él desea otra vez vivir y actuar por intermedio de las facultades y las habilidades de sus agentes humanos. En otras palabras, Él está esperando que oremos para que pueda actuar a través de ti. ¿Qué te parece? Qué lindo deseo. Esta cita no termina con ese deseo. Si leemos, dice, la voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús, sigue aquí, miren lo que dice el texto. Jesús desea, otra vez usa la palabra desear, desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Dios, wow, interesante que este tercer deseo de Jesús en este texto es que comprendamos, que podamos entender que Dios nos dio el Espíritu Santo de la misma gloria que el Padre le había dado. Quiere decir que en la misma proporción de que Dios, el Padre, le dio a Jesús su espíritu, en esa misma proporción Dios también está listo para dárnosla a nosotros. ¿Qué les parece? Tener en nosotros la posibilidad de tener ese mismo espíritu que Dios tuvo. Me parece, para mí es un texto muy impresionante saber de que Dios tiene esa misma voluntad, está a nuestra disposición, el mismo poder que Dios tuvo en la tierra cuando estuvo aquí con nosotros de manera física. Y sigue diciendo el texto, nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Bueno, tres deseos de Dios, el primero, influenciar en nosotros, quiere vivir en nosotros, dice el texto, que podamos ser inspirados por Él para tomar buenas decisiones. El segundo deseo de Dios, dice aquí, es que recordemos de que no podemos servir a dos señores y que al servir solo a Dios, Dios está listo para actuar a través de nosotros. Y el tercer deseo es recordarnos que cuando nos dio el Espíritu Santo, nos concede la misma gloria que el Padre le había dado. En otras palabras, que tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance, el poder del Espíritu Santo. La lectura de esta mañana termina recordándonos la misión en el comentario del Pastor Mark Finley. Él nos recuerda lo difícil que es la tarea que tenemos por delante de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y durante estos días repasaremos un poco más el mensaje de los tres ángeles que están orientados a esta idea. Y nos recuerda que si como iglesia nos unimos y oramos por esto, Dios nos dará el poder que necesitamos para poder ser sus agentes, como leímos esta mañana, y poder así predicar el mensaje a todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros queremos en esta mañana agradecer a Dios? Porque Dios tiene la iniciativa, está a la espera de que nosotros simplemente nos pongamos a su disposición a través de la oración. Y Él tiene tantas bendiciones, su influencia vitalizadora leímos hoy, su guía a través de nosotros. Él quiere actuar a través de nosotros y Él también quiere obrar en tu vida. Quiere que te puedas rendir a Él para que Él pueda hacer grandes maravillas a través de nosotros. Apreciado amigo, allí donde estás, quiero invitarte a iniciar esta jornada de 10 días de oración. Tienes ahí tu folleto Escuela Sabática, está allí la lectura y te invitamos cada día. Nosotros aquí en la Unión hemos preparado pequeños resúmenes que iremos transmitiendo a través de las redes. No tendremos un programa en vivo todos los días. Tenemos ya preparado a una parte especial de cada día, pero tú tienes a tu mano a disposición el material. Y usted va a encontrar aquí en el material también pequeños QR, códigos QR donde al enfocar con su celular va a poder descargar la revista para niños, la revista para adultos y la de adolescentes que ya presentaron nuestros amigos aquí. Así que allí donde tú estás queremos que tú tengas las herramientas necesarias para poder encontrarte con Dios estos 10 días y dar un punto de partida tal vez a una vida espiritual más fuerte, que creo que es el deseo de todos nosotros. ¿Estás listo para orar? En unos minutos estarán nuestros amigos aquí ya para hacer una oración. Por todos los pedidos que están escribiendo ahí en los comentarios, queremos terminar este programa con la oración. ¿Qué les parece? Por eso después de esta intro estarán con nosotros mis amigos para que podamos orar por cada uno de sus pedidos. Que Dios se bendiga y que podamos aceptar el llamado que Dios hace a nuestras oraciones. Que maravillosa reflexión hemos recibido esta mañana. De hecho que estamos en el marco de los 10 días. Muchas gracias, ustedes tienen su folleto, muchos de ustedes en la lección de Escuela Sabática. Posiblemente lo tengan también en físico o digital. Pero estamos uniéndonos desde hoy hasta el sábado 19 de febrero. Donde terminaremos con los 10 días o las 10 horas de ayuno. Y hermana Judy, hemos dicho que vamos a terminar con una oración intercesora. Estoy leyendo acá en Facebook, alguien dice, por favor, orar por la muerte de una líder. Estamos pasando momentos difíciles y queremos orar por esta familia que perdió a un ser tan querido. ¿Por qué más vamos a orar, hermana Judy? Pastor, estoy aquí también conectada por el YouTube, pastor. Porque muchas personas también están siguiendo esta plataforma. Y quiero leer algunos pedidos. Por ejemplo, Jamín Flores dice, oremos por favor por su padre, Moisés, su salud física, espiritual. Asimismo, por la familia González nos escriben pidiendo intercesión, pastor. Sí, Joana Maquera pide por consuelo, por la familia. Perdió al abuelito. Y vamos a orar porque él ya descansa en el Señor y seguramente cuando Cristo venga, pues, va a resucitar. Pero hay que orar por la familia. Asimismo, aquí, pastor, tenemos a José Luis Ataucuri. Nos dice oración por su vida espiritual, por la familia, por su madre. Es decir, todos, pastor, pidiendo oración por los seres amados. Sí, acá también, Pilar Gladys pide oración por su familia, para que Dios bendiga a todos en el hogar. La verdad, hermana, que la familia es un tema que nos une. Todos tenemos hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos. Y están pidiendo en relación a esto, hermana. Pero también por la salud. Sí, hay muchas familias golpeadas en estos momentos, enfermos, que claman al Señor por ayuda, por sanación. Este es el momento que vamos a destinar para orar y presentar. Tal vez no vamos a poder leer todo. Sin embargo, Dios ya tiene anotado cada uno de los pedidos que nosotros hemos hecho. Así es, hermana, acá Lady pide orar por la fe. Qué linda, qué lindo pedido, porque en medio de tanta frialdad de esta tierra, en medio de tanta crisis, pedir porque la fe sea grande, la verdad que todos necesitamos esto. Y vamos a orar también porque nuestra fe se mantenga firme en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? También piden oración, Fabián pide por la unidad familiar, por el Santo Espíritu que pueda reinar en nuestros corazones. Y justamente estos 10 días de oración también, un motivo de oración es justamente pedir el Espíritu Santo que pueda guiar nuestras vidas, nuestras familias. Hay un pedido acá por los amigos. Acá hay una oración. Mari Pía dice, por favor, oren por Carmen, por Emilio, por Lucy, por Rosa, por Elizabeth y muchos más. Qué lindo, ¿no? Orar por los amigos. Qué bueno, estos 10 días, ora por los amigos también, por la familia. Sí, también aquí tenemos pedidos por los hijos, ¿no? Que piden por la salud emocional, física, la salud espiritual de los hijos. Entonces, aquí, por ejemplo, Victoria pide por sus hijos, Cris y Estefan. Vamos a orar con seguridad por sus hijos, hermano. Así es. Bueno, en realidad, usted dijo, hermana Judy, hay muchos pedidos. Dios conoce el corazón y cuando el pedido sale de lo profundo del corazón, también llega al profundo del corazón de Dios. Así que, ahí donde estás, vamos a invitar para tener esos momentos de oración. Hermana Judy, ¿cuántas oraciones esta mañana? Yo voy a comenzar, pastor, orando, tal vez por los hijos, que le parece, por los niños, por los adolescentes. Porque estos días también ayuden a que los niños puedan fortalecer su fe, ¿no? Y usted ora tal vez por la sanación, la salud que piden nuestros amigos y hermanos. Muy bien, vamos a orar y ahí donde estás, si tú gustas, puedes arrodillarte, puedes ponerte de pie o donde estás sentado. De repente, acostar en una cama porque estás imposibilitado, estás pasando un momento muy difícil. Vamos a poner la vida de todos los que estamos acá en las manos de Dios y vamos a pedir y vamos a aclamar por esos pedidos que ustedes ya hicieron. Así que, hermana Judy, vamos a empezar con la oración. Usted, Inís, entonces, con la oración. Muy bien, vamos a inclinar el rostro, entonces, para orar. Querido buen Dios que estás en el cielo, primero, Señor, agradecerte por este nuevo día que nos das. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, en este día al iniciar los 10 días de oración. Muchos de tus hijos, Señor, están en estos momentos conectados a través de la oración. Pidiendo tu bendición, pidiendo tu ayuda. Tú conoces, Señor, cada corazón. Conoces a cada persona y cada necesidad. Y sabemos, Señor, que tú eres tan bueno con nosotros. Que responderás de acuerdo a tu santa voluntad. Oh, Señor, hemos leído muchos pedidos y hay otros más, Señor, que tú ya conoces. Y en esta oportunidad, Señor, quiero presentarte a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos. Oh, Señor, también que estos días de oración, los 10 días, puedan ser especiales para ellos. Señor, si hay algún niño, algún adolescente, algún hijo que está pasando un problema, tal vez de salud, tal vez un problema mental, tal vez, Señor, algún problema espiritual. Señor, te suplicamos que tú seas con cada uno de ellos y que nos ayude, Señor, a los padres a poder encaminar, a poder aconsejar, a poder acompañar a nuestros niños, a nuestros hijos. Señor, Señor, tú quieres la salvación de todos. Te suplicamos, Señor, que tomes en cuenta a todos nuestros hijos, Señor. Conforme a sus necesidades, tú puedas obrar en cada una de las vidas de estos nuestros hijos, Señor. Te agradecemos en esta mañana por los milagros que harás en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. También queremos pedir, Padre querido, por nuestros padres, por los familiares, por las necesidades que están pasando en cada familia. Hay situaciones, Padre, donde el ser humano no puede hacer nada. Sin embargo, tú conoces la realidad y tú tienes el poder de restaurar, Señor. Pedimos que tú puedas intervenir en las finanzas, en la economía de alguna familia que está pasando momentos terribles, de repente no ven solución. Pero tu mano poderosa, Padre, puede abrir barreras y puede dar solución. Rogamos por la salud de nuestros familiares, amigos, vecinos, que están en momentos difíciles, en los hospitales, están postrados en cama, ahí en la casa. Rogamos, Padre, que tu mano poderosa pueda dar la recuperación pronta. Que la medicina que están suministrando se pueda hacer, Señor, para su recuperación también. Te pedimos, Señor, por los problemas que a veces se suscitan dentro de familia. A veces el esposo o la esposa no saben cómo reaccionar, qué hacer. Ponemos la vida de ellos en tus manos. Señor, hay muchos pedidos a través del YouTube, del Facebook y ponemos todos delante de tu presencia, Señor. No solamente los pedidos, sino a cada uno de nosotros. Señor, estamos unidos a través de estas plataformas. Tú ves el corazón, tú ves los hogares, las personas que están de repente en un viaje, en un taxi, en el bus. Rogamos que tú les acompañes donde están, Señor. Que tus santos ángeles roden y que este día sea un día de victoria. Estamos empezando el día contigo y queremos terminar tomados de la mano contigo, Señor, también. En tus manos nos encomendamos, esperando la respuesta y sobre todo tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Señor, qué lindo es orar, qué bueno es dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Con seguridad Dios va a responder y nosotros estaremos felices, contentos porque Dios hizo su voluntad en nuestras vidas y en nuestras familias. Pastor, terminó nuestro programa, sin embargo, dejamos la tareita de estudiar, ¿verdad? Los temas que tenemos, los temas diarios, Pastor. Y te daría ganas de seguir los 10 días acá, ¿no? Claro que sí. Pero la oración es un tema personal. Sí. Y queremos invitarte para que no dejes de hacerlo. Y si el programa continúa, no sabemos todavía, pero si el programa continúa, queremos que tú puedas compartir la experiencia de empezar el día en la presencia de Dios. Que Dios te acompañe en estos 10 días, no solamente los 10 días, este es solamente un pretexto, ¿no? Porque la caminata con Dios debe ser todos los días y cada mañana. Que el Señor te bendiga. Muy bien, nos deseamos entonces un feliz día. Hola, preciados amigos. Queridos hermanos de la Unión Peruana del Sur, hoy iniciamos una jornada especial de 10 días de oración. Una jornada para reavivar nuestro espíritu y lograr una comunión plena con nuestro Dios. En la lectura de hoy, meditamos sobre la urgencia de la oración. Hay un mensaje del Espíritu de profecía que declara que la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su espíritu estaría con sus seguidores hasta el tiempo del fin. Saben, desde el día del Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Y cuanto más cerca de Dios han estado, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Además, el Señor nos hace una promesa maravillosa en su palabra, que está registrada en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Apreciados hermanos, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y en medio de las luchas diarias de la vida, necesitamos tener una constante búsqueda de su poder. Necesitamos con urgencia fortalecer los hábitos de oración para lograr un reavivamiento espiritual genuino. Que esa búsqueda comience hoy en tu vida. Te animo a continuar cada día en esta jornada de los 10 días de oración. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!